El pasado viernes 28 de octubre, el Ministerio de Desarrollo Urbano, Vivienda y Autoridades del GAT Municipal de Puerto López realizaron la entrega de 284 incentivos de viviendas a los afectados por el terremoto del 16 de abril. Hoy día vamos a entregar 284 incentivos aquí, 121 viviendas nuevas y 184 reparaciones. Entre viviendas nuevas y reparaciones, en total 284 en las comunidades de Zalaite, Pueblo Nuevo, Machalilla, Agua Blanca, Puerto López, Zalango, Río Chico, entre otros sectores de esta jurisdicción, serán las primeras en construirse. El mismo día del terremoto empezamos a trabajar y a pensar cómo reconstruir nuestra provincia, nuestro país, afectado por uno de los más grandes terremotos de la historia. Hoy nos invade la emoción de ver que los sueños se han cumplido. Esperamos algunos meses, sí, pero esto ha sido un proceso, y un proceso con un final feliz. Los beneficiados hicieron entrever su alegría por esta ayuda por parte del Gobierno Nacional. Al Gobierno de la Revolución Ciudadana, por la entrega de estos bonos para la construcción de nuestras casas que fueron afectadas por el terremoto del 16 de abril. A el vicealcalde y al alcalde de Puerto López y a todos los del Midubis. Zinermán Miranda, vicealcalde del Cantón, hizo extensivo su agradecimiento al Gobierno Nacional, a nombre del alcalde Miguel Plúa Murillo, por esta primera entrega de incentivos. Que jamás nos ha defraudado desde que asumió su presidencia el compañero Rafael Correa Delgado. Para que 284 compañeros y compañeras del Cantón Puerto López, de las tres parroquias, con una inversión de más de dos millones de dólares, el día de hoy estén recibiendo ya su bono para la vivienda nueva y para las viviendas en reparación. Eder Ceballos Álava, director provincial del Midubi, dijo que solo un gobierno responsable puede dar solución inmediata a la tragedia vivida en toda la provincia. Como el del compañero Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, puede dar, ha podido dar la respuesta tan rápido en una reconstrucción. Hasta el momento se han entregado 44 mil incentivos, señaló el funcionario. Ya hemos entregado en la provincia 44 mil, a 44 mil familias que el terremoto le destruyó su vivienda y a esas familias también que se les cayó la vivienda.